Llega el verano, las fiestas y llega el momento de pasarlo bien. ¿Y sabes qué significa eso? Las fiestas son para que disfrutemos todas las personas. Y ni el alcohol ni la euforia del momento justifican que te pases con una mujer. Ser plasta o baboso no es ligar, es agredir. En fiestas, no también es no. No te pases. Diputación de Córdoba. El impulso de nuestra provincia.